Música Hola platanitos que tal? Soy Masi y bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en un video de Skywars Y nos encontramos aquí en los ciberes de Q-Crash Games Y bueno platanitos aquí estamos un nuevo salito más En la modela de juego propia por todos vosotros en el canal Skywars nos encontramos aquí en el mapa de Tris Y como siempre vamos a comenzar esta partita Con el kit full guerra a ver que tal se nos da Como siempre vamos a intentar hacer un PvP super épico Para que vosotros que estáis viendo el video ahora mismo en Youtube Pues disfrutéis con estas nuevas partitas de Skywars Vale, por ahora no tengo nada para pegar Y no, no tengo nada para pegar, vale Pues perfecto, como ayer en el retando y uno Vamos a ir con la mano al principio, ¿por qué? Porque soy muy hardcore y porque tengo mucho pin canario Así que venga, vamos a ir ya A por nuestra primera víctima de la partida Que creo que va a ser este señor de aquí al lado ¿Por qué? Porque ya está yendo por el otro de al lado Podríamos también aprovechar e intentar lo que sería darle amor No, 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 no Venga, hasta luego, vale, perfecto Dime que tenías una espada o algo por favor para mí Vale, tenía un peto, suficiente Que viene otro, que viene otro No, 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 el señor, el señor este Vale, ahí está, perfecto, otro con la mano Vale, muy bien, muy bien Vale, perfecto, ahí se están matando creo O se van a matar Aquí ya tenemos un pico para pegar Vale, muy bien, vale, siguiente, siguiente Señor, este está siendo puente Wow, tú, 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 tú Venga, dame la espada, dame la espada, dame la espada Vale, ahora sí Ahora sí ya tenemos una espada Hemos matado dos con la mano Todo perfecto, todo bien Solo que damos cuatro personas Que son ese team que hay ahí Y otro señor random Así que venga, vamos a ir a por ese team Vamos a intentar finiquitar esta partida Que llevamos un minuto y veinte nada más, tío Llevamos solo un minuto y veinte Venga, este señor Que está medido de FK Vamos a intentar matarlo Venga, a ver Tú, 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 tú Venga, muere, 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 muere Muere, muere, muere Ahí está, perfecto No, 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 no Vale, vale, vale Perfecto No, no, no vengas No vengas, caca, caca, caca Necesito comer, 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 comer Necesito comer como el que más Come más y come Vale, vale, vale Solo queda uno y dice team Vale No, no puedo hacer team Quedamos tú y yo, señor Edgar Pero madre mía, esto ha sido muy épico No podemos hacer team Que quedamos tú y yo Si quedamos tú y yo Ay, Dios, señor Edgar Está nervioso Un saludo para Edgar Que sé que es platanito Porque lo estaba diciendo antes en el lobby Un saludo a Edgar Y venga, que gane el mejor Madre mía A ver, tengo comida por aquí Tengo 12 flechas Vale Ya, pero Ya, pero Cha-chan Ring final No, no puedo hacer ring Estamos grabando Estamos grabando aquí para YouTube Un saludo a Edgar Y oye, aquí habían cositas Este tío debería tener arcocheto No, ah, no Que el que tenía arcocheto Creo que lo tiré Vale, lo tiré hasta luego, Lucas Así que venga Venga, Edgar Edgar No, Edgar No, no podemos hacer ring Pero un saludo de verdad Y gracias por ofrecerme ring Vale, venga A por él, a por él Vale, necesito recuperar un poquito más de vida Tío, pues si no No voy a poder hacer nada Venga, Edgar Vamos, lucha Vamos, Edgar Vamos, Edgar Me gana, me gana, eh Me gana, me gana, me gana, me gana Venga, vamos Vamos, sí Podemos ganar Y ahí está Victoria Primera partida aquí en Trees Buenísima Edgar Nos vemos ahora en la segunda Bueno, platanitos Nos encontramos aquí en la segunda partida Y esta vez estamos en mi mapa preferido Nos encontramos en Taiga Y bueno, vamos a continuar aquí con el Kids Full Hero Bueno, la verdad que la primera partida Me salió muy bien Porque hubo un poco de PvP contra Teams Con las manos Al final un duelo contra un platanito Que estuve a punto de ganarme Así que fue una buena pelea GG Y vamos a ver qué tal sale esta segunda partida Vale, ahora sí que tenemos cosas para pegar Desde el principio también Un saludo de los platanitos que hay en esta segunda partida Y vamos a ver qué tal sale mi mapa preferido Que es Taiga Y preguntaréis ¿Por qué es tu mapa preferido? Pues no sé Me gusta mucho el estilo de construcción del mapa No sé Las islas me molan un huevo Vale Aquí hay un señor con caña Esto no me gusta Es un señor Wither Vale, al lado A ver, vamos a vigilar Parece que no ha salido Así que no sé Si está chetado o no Pero vamos a comenzar aquí con cuidado ¿Por qué? Porque ya no me fío de nadie Ni a la hora de hacer puente Ni a la hora de darle con la caña Nada O sea, no me fío ya de nadie Así que venga Señor Wither Señor Wither Vale, me quiere hacer la del lío O sea Me quiere hacer la del Wither lío ¿Sabes? Venga, a ver Por detrás hay un señor Es un señor Rastaman Pero en plan a lo troll Venga, venga Ahora sí Ahora sí La del Bob Spamer La del Bob Spamer Venga Que no me quiere meter ahí dentro Vale, venga Vale, vale, vale Perfecto Wow Venga, ahí está Perfecto Vamos, vamos, vamos Rodri Vamos, Rodri Vamos, Rodri Vamos, Rodri Ahí está Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato Perfecto Ahí está Uno menos No, que me viene el otro Me viene el otro Vale, 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 vale Ahí está Perfecto Cuidado porque me puede venir otro también Venga Le damos manteca Le damos manteca Le damos manteca ¡Hasta luego! Vale Vale, vale La tensión No La tensión Masi ya ha terminado Por ahora Ya veis que esto De jugar Skyward En plan a lo hardcore Mola un montón Y también es malo para el corazón O sea Los médicos no recomiendan Jugar a Skyward A estas horas de la noche Porque Ocurren cosas muy raras Vale, vamos a quitar esto por aquí Tengo Un pescadito Un pescadito No Un filete Masi ¿Cómo que he pescado? No No No, 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 no No, 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 no No No, no, no me pides Steam Bueno, un saludo para el Axios MC Pero es que no puedo hacer Steam, estoy grabando Y os lo he dicho un montón de veces No me hagáis Steam Intentar pelear Intentar matarme Que es lo que mola de Skyward Que haya Bueno, vale Aquí, ahora sí Tenemos un pescadito Tengo también Un H para pillar bloques Que es indispensable Masi Soy Platanito Un saludo y gracias Bueno Gracias no Es que te molaste tú solo No deberías haber hecho eso Vale Ahí hay un panda malote Ahí atrás Hay otro señor Que está muy lejos Eh Aquí no había un señor Con cosas de diamante O eso creo, ¿no? Aquí debería haber un señor A ver Eh Señor No, pues no Pues no había ningún señor ¡Eh! 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 Señor Señor Pero usted ¿Usted qué? ¿Qué opina de la vida? ¿Le gusta la vida? ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Qué es la vida? Pues no lo sé Es un Platanum Vale, ahí está Eh, le da una flecha a alguien, tío O sea ¿Cómo aquí le...? ¿Habéis escuchado el sonido de la flecha? O sea ¿Y eso por qué? ¿Por qué ha ocurrido eso? O sea Mi no entender Vale, vale, vale Con cuidado Si tuviera bolitas de nieve Y por detrás me ha venido otro O sea, me ha venido otro ahora No, señor No No Vamos a tener un problema aquí Bastante gordo, eh Vale, como venga este señor Va a venir el otro de atrás Vale, que viene, que viene, que viene No, no En serio No me hagáis esto No me hagáis esto Vigo Vigo Bueno Acompáñame a ganar Ahora sí Venga, venga Ahora qué, Mr. Arco Ahora qué, Mr. Arco Venga, venga Venga Vamos, vamos Y pillaste, chaval Lo siento, lo siento Sorry, sorry Vigo Te hago team Porque No sé Porque eres chachi, tío Me has caído bien Ya sabéis que no suele ser team Pero No sé El señor ha venido Y en verdad Me podían haber hecho bukake Entre los dos por cada lado Así que bueno Un saludo también Para el señor Vigo Quedamos tres Que sería JuanGamerPro Que está allí a lo lejos Así que venga A por él Vamos Vigo Sígueme Sígueme tú No te quita las cosas, eh No, Vigo Vigo se ha matado Vigo ¿Por qué? ¿Por qué te has matado, Vigo? Bueno, vamos a intentar Dios, me ha dado nueve manzanas de oro ¿En serio? Vigo Un saludo muy, muy grande Un abrazo Porque se ha aportado de diez O sea, me ha dado Que me ha dado Ocho manzanas Bueno, nueve Porque me he comido una O sea, impresionante Muchísimas gracias De verdad Y esto sí que mola Vale, a ver ¿Dónde está el señor? El señor debería estar por ahí Venga, saltamos Vamos a intentar matarlo Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Debería estar en esta isla En la siguiente, ¿no? ¿Señor? Ahí vale Está ahí dentro Venga, sal, sal Azoma la capecita Vale, espérate Necesito un arco más OP, tío Porque si no Lo vamos a pasar muy mal A ver, señor Eh... Señor Hola Señor Hola Sal, sal, sal ¡Ja, ja, ja, ja! Te quemaste, güey Te quemaste, güey Venga, vuela, vuela Y vuela Y ganamos esta partida Ahí está Un saludo a otros platonites Gracias por ayudarme en esta partida Espero que os haya gustado muchísimo Este video, Skywars Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente video Tengo una flecha en el hombro Adiós ¡Gracias!